listos para concluirla con éxito. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Juan José Taber. Sí, para el presidente. Sí. Enrique, el día de ayer Coparmex presentó su programa de fomentos a los valores democráticos. Entre sus objetivos particularmente signar compromisos con los partidos políticos para que no haya saturación de publicidad. ¿Qué tan loable puede ser esto? No sé si ya el organismo empresarial ya platicó con ustedes y si estas condiciones se van a dar. Nosotros hemos estado acercándonos con diferentes organismos, en particular con Coparmex. Hemos estado asistiendo a sus eventos en el ánimo de estar al pendiente de lo que se opina en la ciudad por los diversos sectores. Y obviamente en el tema de la propaganda, decirte que nosotros vamos a ser respetuosos de lo que dice la ley, no se va a poder, ya se acabaron las campañas aquellas donde se saturaba la vía pública, ahora solamente hay algunos espacios.